Con el fin de clarificar un poco más los conceptos que tienen que ver con el análisis de cortocircuito, en este módulo 4 se terminarán de ver los tópicos correspondientes a este tema y se expondrán algunos ejemplos prácticos por parte del experto Santiago Arias Guzmán. Así que bienvenidos a este módulo 4, tercera parte. Para analizar estos cortocircuitos, tenemos la posibilidad hoy en día de hacer uso de una herramienta matemática muy, muy importante, que son las componentes simétricas. No sé si algunos de ustedes ya hayan escuchado este término, para aquellos que no lo hayan escuchado se los presento, pero es un concepto que tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Bien, si ustedes recuerdan lo que les acabé de decir, hablamos de que existen diferentes tipos de fallas, dependiendo de la forma en que se está generando el cortocircuito, ya sea entre una sola fase y tierra, entre dos fases, entre dos fases y tierra, entre las tres fases o entre las tres fases y tierra. Es decir, va a existir una diferencia entre los fallos simétricos y los fallos asimétricos. ¿Qué sucede entonces? Cuando yo tengo un cortocircuito en una sola fase, entiéndase por ejemplo, un cortocircuito en la fase A, yo esperaría, y es lo que ocurre, que la corriente en la fase B y en la fase C sea cero. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, la corriente es perezosa, y se va a ir por el camino que menos resistencia se oponga. Al presentarse un cortocircuito monofásico, por ejemplo, ya lo vamos a ver a continuación, pues, lo que voy a tener, es que la corriente va a ver, la energía va a ver, que la fase A, por ejemplo, le está emitiendo resistencia cero, en comparación con la fase B y C, que están conectadas a la carga. Que puede ser 10 kW, 20 kW, en fin, puede ser una cantidad de cierta carga en potencia, que se puede traducir en impedancia, mientras que otra fase puede estar conectada a tierra, un camino de impedancia cero. Es decir, me voy a encontrar que tenía un sistema balanceado a un sistema desbalanceado. ¿Por qué se complica entonces el cálculo del cortocircuito? Cuando tengo ese tipo de cortocircuitos, porque, ustedes recordarán, que yo podía hacer un análisis de un sistema trifásico, como si fuese un sistema monofásico, es decir, con un diagrama unifilar. Pero, yo podía hacer ese análisis, si el sistema trifásico estaba balanceado. Y, como lo acabamos de hablar, al momento de presentarse la falla monofásica, voy a tener un sistema que va a ser desbalanceado. De igual forma, si yo tengo una falla bifásica, el sistema se va a comportar como un sistema desbalanceado. Si yo tengo un sistema bifásico con falla tierra, voy a tener nuevamente un sistema desbalanceado. Voy a tener ahora una falla trifásica. Listo. Ya tengo un sistema balanceado que va a ser simétrico y va a ser más balanceado. Pero, independiente de eso, si tengo un sistema en el cual tengo una diferencia del consumo de las fases, si tengo una diferencia, entonces ya no puedo hablar de un sistema balanceado. Voy a tener un sistema desbalanceado. Es entonces que uno podría preguntarse ¿cómo puedo simplificar el análisis de ese sistema desbalanceado? ¿Cómo lo puedo llevar a unos términos que yo entiendo y yo conozca? Que son los sistemas balanceados. Nosotros podríamos hacernos esa pregunta, pero gracias a Dios el señor Fortescue ya se la hizo por allá en 1918. En 1918 cuando Fortescue presentó el artículo en el cual se estudia la representación de las componentes simétricas, simplificó el cálculo para hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo saben en este momento la energía eléctrica que nosotros manejamos normalmente se comporta como un sistema desbalanceado. Sin necesidad de yo tener una falla el hecho de que supongamos en un sistema de apartamentos alguien cargue más una fase que otra ya me está generando un sistema desbalanceado. ¿Cierto? Es entonces cuando esta formulación simplifica mucho el cálculo. ¿Qué es lo que está representando la formulación en componentes simétricas? La formulación en componentes simétricas está indicando que yo puedo tomar un sistema balanceado de n cantidad de fasores y yo puedo por así decirlo desagregar esos fasores a una representación de unos fasores que van a estar indicando ese sistema pero que esos nuevos fasores van a estar balanceados. ¿Qué es lo que está indicando? Que por ejemplo la fase A yo la puedo representar como la sumatoria de un fasor de secuencia positiva que ese factor de secuencia positiva está aportando al giro normal del sistema es decir que está aportando a la secuencia normal del sistema más un fasor de secuencia negativa que está en oposición a ese giro normal del sistema es decir es como si yo tuviera una secuencia ABC y le estuviera sumando un BCA y un fasor de secuencia cero que está oscilando pero no está aportando ni al giro del sistema ni en oposición a él y que yo podría ver la fase B y la fase C como una sumatoria de estos mismos fasores pero con cierto giro cierto por así decirlo cierta relotación de su ángulo es entonces cuando con esta representación que están viendo ustedes en pantalla yo puedo yo puedo tener el análisis de un sistema desbalanceado como tres sistemas balanceados y cuando se ve en que yo y un una propiedad interesante es que yo puedo pasar del sistema ABC al sistema positivo negativo cero esto porque es importante que es lo que me permite esto me va a permitir ver mi sistema eléctrico a partir de una red de secuencia positiva una red de secuencia negativa y una red de secuencia cero y que al momento de analizar algún tipo de falla sea monofásica bifásica o trifásica yo la pueda analizar a partir de la conexión de estas redes en la red de secuencia positiva lo que yo tengo es como les indico lo que está aportando a la secuencia del sistema en la red de secuencia negativa tengo lo que se está colocando en oposición pero miren que yo no tengo una fuente de tensión en esa red y en la red de secuencia cero lo que yo tengo adicionalmente es la presencia de la impedancia que se conecta con tierra y este análisis que lo vimos inicialmente para la corriente es exactamente el mismo para la tensión y como les indico la ventaja que tiene es que me permite simplificar los cálculos para los diferentes cortocircuitos que se pueden presentar entonces vamos a ver a continuación cada uno de los fallos ya sea monofásico a tierra bifásico bifásico a tierra y en el trifásico también vamos a entender cómo se vería esa conexión vamos también a hacer a partir de este análisis de las componentes simétricas vamos ya a ver un ejemplo un ejemplo práctico para poder usarlo para el cálculo de las corrientes de cortocircuito entonces vamos a iniciar con una falla monofásica entonces cómo vamos a hacer este análisis el análisis lo vamos a hacer de la siguiente forma primero vamos a tener en cuenta cómo se comportaría el sistema cuando se presente este tipo de falla como yo les indicaba si yo tengo una falla en la fase a voy a tener que la corriente en la fase b y en la fase c debe ser cero porque la corriente va a preferir irse por la fase a adicionalmente yo voy a tener que la corriente que la tensión en la fase a va a ser cero ¿por qué? porque pues estoy conectando ese nodo a cero estoy teniendo en posestación cero en ese punto y en la fase b y en la fase c no sé cuál va a ser el valor de tensión pero sé que va a ser diferente de cero y sé también que va a ser diferente a la condición anterior que teníamos el sistema va a cambiar de un sistema balanceado a un sistema desbalanceado y aquí nos estamos adelantando un poco pero el análisis al que uno puede llegar con las componentes simétricas es que la corriente en la fase de secuencia positiva negativa y cero va a ser igual y la corriente va a ser igual a la expresión que vemos en pantalla ya vamos a ver por qué cuando yo tengo este análisis teníamos entonces que la como les indicaba la componente de secuencia positiva negativa y cero yo la puedo expresar como una sumatoria de la componente a b y c así mismo como yo puedo expresar las corrientes de fase con las como una sumatoria de las componentes de secuencia positiva negativa y cero eso yo lo puedo ver a partir de un arreglo matricial como el que estamos viendo en la parte inferior como estamos viendo entonces esa representación que vemos en la pantalla nosotros estamos viendo que la corriente en la fase b y la fase c va a ser igual a cero es decir la representación o la equivalencia más bien de la componente de secuencia cero positiva y negativa va a depender únicamente de la corriente en la fase a si ustedes realizan esta operación matricial que estamos viendo en pantalla van a ver que llegamos a lo siguiente que la corriente de secuencia cero de secuencia positiva y de secuencia negativa va a ser igual y que va a ser igual a un tercio de la corriente en la fase a cuál es la única forma en que las tres corrientes sean iguales si yo tengo un circuito en serio de acuerdo adicionalmente en la tensión yo voy a tener la siguiente la siguiente expresión yo no sé cómo van a estar las tensiones en la fase b y en la fase c yo sé que las tensiones que la tensión que queda en la fase a va a ser igual a cero porque está conectada a tierra pero yo no sé cómo van a estar las tensiones en la fase b y en la fase c y ese primer análisis tampoco me indica cómo van a estar las tensiones de secuencia cero positivo y negativo pero yo sí sé que la tensión en la fase a va a ser igual a la sumatoria de la tensión de secuencia cero positiva negativa vuelvo y les digo la única forma de tener ambas condiciones válidas es que se conecten en serio la red de secuencia positiva la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero como lo estamos viendo en pantalla es entonces que al hacer la conexión de estos sistemas estas impedancias se van a conectar entonces en serie y se van a conectar en serie con la impedancia de que conecta la falla voy a tener entonces que la corriente de secuencia positiva va a ser la tensión de falla dividido por la sumatoria de las impedancias aquí le estamos viendo el caso para el generador para el ejemplo que se estaba nombrando anteriormente si vemos el fallo en el generador ya sabemos cuáles son las condiciones sabemos que es una red en serie que se conectan las redes en serie y reemplazando los valores vamos vamos a poder determinar cómo se determinan dichas corrientes al momento del fallo miremos este ejemplo un generador de 20.000 kV a 13.800 voltios tiene una reactancia subtransitoria de 0.25 por unidad las reactancias de secuencia negativa y cero son respectivamente 0.35 y 0.1 por unidad el neutro del generador está sólidamente puesto a tierra y se pide determinar la corriente subtransitoria en el generador y las tensiones línea a línea para las condiciones subtransitorias cuando se presenta un fallo simple línea a tierra en los terminales del generador con el generador funcionando sin carga y a su tensión nominal que tanto texto no los asuste listo que es lo importante de notar en el ejercicio la potencia del generador la tensión del generador cuál es el valor de la reactancia ya sea subtransitoria transitoria o régimen permanente la cual voy a tomar como la de secuencia positiva tener en cuenta cuál es la reactancia de secuencia negativa y cero porque es con la cual yo voy a representar esas redes de secuencia positiva negativa y cero tener en cuenta que si el generador está sólidamente puesto a tierra entonces esa impedancia con la cual normalmente lo estábamos viendo ahorita que conecta con la perra sería cero y determinar cuál es el tipo de falla que vamos a estar analizando vuelvo y les digo línea a tierra que está indicando que el generador esté funcionando sin carga que la tensión al momento de la falla va a ser la tensión nominal del generador ¿de acuerdo? ¿qué otra cosa podría estar considerando si el generador está funcionando sin carga que es la única fuente de cortocircuito que vamos a analizar para este ejemplo es muy diferente si yo tuviera conectado un generador con un transformador con un grupo de motores porque yo también tendría el aporte de los motores al fallo pero bueno continuemos con el ejercicio sabemos que es una falla línea a tierra y sabemos entonces que la forma de estudiar este tipo de fallo es a partir de la conexión en serie de las redes de secuencia positiva negativa y cero para que cuando esto se cumple yo tengo entonces que la corriente de falla va a ser igual a la tensión al momento de la falla dividido por la sumatoria de las impedancias con esto obtenemos un valor de corriente en pu como lo estamos viendo en pantalla como ya les he indicado como sabemos que la sumatoria de las corrientes de secuencia es igual a la corriente en la fase A podemos obtener entonces la verdadera corriente durante el fallo en la fase A que va a ser en este caso 4.29 por unidad con la potencia del generador y con la tensión del generador nominal podemos calcular cuál es la corriente base del generador para aquellos que no recuerden este concepto ni por qué estamos utilizando esta ecuación pueden retornar al video de la clase anterior pero miren entonces que ahora tengo un valor de corriente por unidad al momento de presentarse la falla y tengo un valor de corriente base al multiplicar ambos valores obtenemos entonces cuál es el valor de la corriente al momento de la falla en el periodo subtransitorio y recordamos lo siguiente recordamos cuál es la ya podemos calcular entonces cuál va a ser la tensión tenemos entonces que la tensión de secuencia positiva va a ser igual a la tensión del generador uno por unidad menos la corriente de secuencia positiva por la impedancia de secuencia negativa reemplazando los valores del ejercicio obtenemos la siguiente respuesta y para el caso de la secuencia negativa y la secuencia cero vamos a tener que únicamente va a ser el valor de la corriente de secuencia multiplicado por la impedancia de secuencia si nosotros hacemos una sumatoria de estos valores en el caso de la fase a como aquí lo vemos vamos a tener que la tensión en la fase a es igual a cero para el caso de la fase b y la fase c obtenemos los siguientes valores y pasando estos valores a con estos valores teniendo ahora el cálculo de las tensiones línea a línea que era lo que se formulaba inicialmente en el ejercicio tenemos la siguiente respuesta si pasamos estos valores por la tensión base vamos a obtener el siguiente resultado que es importante que también quiero que tengan ustedes en cuenta al momento de la falla no solamente voy a tener el incremento de corriente en la falle en la fase afectada o en las fases afectadas porque puedo tener varias fases afectadas sino que también voy a tener una afectación de la tensión al momento del cortocircuito es decir algo que normalmente se conoce como hundimientos de tensión en este caso si ustedes analizan una carga conectada en la fase A estaría habiendo una tensión de prácticamente cero estaría habiendo una interrupción y fases que estuvieran conectadas línea a línea que estuvieran conectadas en la fase A y B estarían viendo una tensión inferior a la tensión que normalmente se esperaría de 13.8 es decir vamos a tener una afectación no solamente del parámetro de corriente sino que vamos a tener una afectación de otros parámetros en este caso también de el parámetro de la tensión y adicionalmente también vamos a tener una elevación de tensión aunque no me voy a detener en el momento de esta clase ustedes pueden repetir la diapositiva con la grabación y ustedes pueden comparar para la falla monofásica bifásica bifásica tierra cuál es la que presenta no solamente mayor valor de corriente de cortocircuito sino mayor afectación a las tensiones al momento de la falla bueno continuamos entonces con un fallo línea a línea que no está conectado a tierra cuando tengo un fallo línea a tierra línea a línea que no está conectado a tierra yo tengo que hacer entonces también el análisis sobre este tipo de falla que vemos en la pantalla tenemos que la tensión en la fase a no debe ser cero no sé qué valor debe tener pero debe ser diferente de cero la tensión en la fase b debe ser igual a la fase c porque ahora tengo un corto entre ellos dos con lo cual la tensión en ambas fases pasa a ser la misma y miren que una línea pasa a ser el retorno del otro entonces la corriente que esté fluyendo por la fase b va a pasar y va a retornar al sistema por la fase c y adicionalmente la corriente en la fase a va a ser cero ¿qué tenemos entonces? tenemos entonces otro parámetro adicional y es que no tengo conexión con el sistema de puesta tierra ¿qué quiere decir esto? que la corriente va a fluir en el sistema y no va a fluir hacia tierra con lo cual tenemos que la corriente que va a estar fluyendo hacia la red de secuencia cero es cero dicho de otra forma no tengo una conexión con el sistema con la red de secuencia cero esto vuelvo y les digo un spoiler de lo que vamos a llegar pero vamos a llegar a que la tensión de secuencia positiva es igual a la tensión de secuencia negativa y que la corriente que la corriente de secuencia positiva la puedo definir a partir de la tensión de falla dividido por la suma de la intensidad de secuencia positiva y de secuencia negativa vamos a ver entonces qué sucedería en el caso de tener una falla en un generador verifico nuevamente las condiciones de falla que vimos anteriormente y vamos a encontrar lo siguiente vamos a encontrar que la tensión en la fase B y en la fase C son las mismas como lo están viendo en la pantalla en la formulación de la parte izquierda inferior y en la parte de la corriente tenemos en cuenta que una fase es el retorno de la otra ¿qué tenemos entonces? tenemos que la única forma de que se presente esta esta condición tanto de la tensión y la corriente es que ambos sistemas estén conectados en paralelo tenemos tenemos entonces lo siguiente noten ustedes acá que si yo miro la tensión de secuencia positiva y la tensión de secuencia negativa podemos ver que van a tener por así decirlo van a llegar a una misma formulación y en el caso de las corrientes yo sé que no hay corriente que esté fluyendo hacia la fase la corriente de secuencia cero es igual a cero y la corriente de secuencia positiva y de secuencia negativa van a ser por así decirlo van a estar en contraposición la una de la otra y este es digamos teniendo en cuenta que están conectadas en paralelo yo puedo llegar a la conclusión de que el análisis lo puedo simplificar a la siguiente expresión de acuerdo vamos a ver entonces un ejercicio de una falla asimétrica de la corriente de fase que pena entre dos fases sin incluir la tierra entonces el ejercicio dice así determinar las corrientes subtransitorias y las tensiones línea a línea en un fallo en condiciones subtransitorias cuando éste se presenta en los terminales del generador descrito en el ejemplo anterior suponer que el generador funciona sin carga y a la tensión nominal al ocurrir el facho tenemos entonces el cálculo de la corriente de secuencia positiva con la ecuación que les acabé de mostrar la corriente base no ha cambiado tenemos cuál es el valor de corriente sabemos que la corriente de secuencia positiva va a ser igual a la corriente de secuencia negativa y que la corriente de secuencia cero es igual a cero con lo cual reemplazando los valores en la formulación de la secuencia cero a la secuencia ABC obtenemos los siguientes resultados cuando cambiamos por la corriente base obtenemos el siguiente valor de corriente de falla y tenemos recordemos el cálculo de las tensiones de secuencia cero de secuencia positiva de secuencia negativa con esto reemplazamos los valores y podemos obtener unos nuevos valores de secuencia miren ustedes los resultados a los cuales hemos llegado sabemos que la tensión en la fase B y en la fase C va a ser la misma la tensión BC va a ser igual a cero y sabemos que la tensión en la fase A vuelvo y les digo va a ser diferente de cero si ustedes hacen esta comparación de estos resultados por los anteriores miren que ahora pasamos de tener un hundimiento de tensión en dos un hundimiento de tensión cuando vemos línea a línea a ver elevaciones de tensión vuelvo y les digo esto es muy importante también tenerlo en cuenta al momento de analizar el cortocircuito porque este tipo de magnitudes también pueden generar una interrupción de un proceso o un servicio adicionalmente también vimos la corriente de cortocircuito que se va a generar miren que en este caso a diferencia del anterior yo pasé a tener a la secuencia a la impedancia de secuencia positiva negativa y cero restringiendo la corriente de cortocircuito y pasamos a detener solamente a la impedancia de secuencia positiva y de secuencia negativa limitando la corriente de falla que podemos esperar que la corriente de cortocircuito sea mayor miremos en este caso la corriente pasó a ser 2420 amperios miremos la corriente monofásica rápidamente 3585 amperios vamos a ver este tipo de falla y la falla la falla bifásica y la falla bifásica tierra y la falla trifásica miren que en este caso solo obtengo en una fase tengo los 3585 amperios aquí ya pasé a tener 2400 amperios y vamos a compararlo con un fallo bifásico a tierra de acuerdo cuando tengo el fallo bifásico a tierra tengo lo siguiente tengo que la tensión en la fase B y en la fase C van a pasar a ser 0 porque ya están conectadas a tierra la corriente en la fase A va a ser 0 porque la impedancia que está viendo el sistema comparado con el cortocircuito es muy alta y nuevamente spoiler voy a tener que la tensión de secuencia positiva negativa y 0 van a ser iguales y que la corriente de falla yo la puedo representar a partir de la secuencia positiva la componente de secuencia positiva con el paralelo de la componente de secuencia negativa y de secuencia 0 cuando veo la falla miren ustedes el sistema miren que toda la corriente en la fase B y en la fase C va a ir hacia 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 tierra que tenemos entonces que ahora tengo presencia de la componente de secuencia 0 sé que la tensión en la fase B y en la fase C va a ser igual a 0 y la corriente en la fase A va a ser igual a 0 tengo entonces la siguiente representación miren ustedes que se ha modificado la fórmula para que se cumpla esta condición la única posibilidad es que yo tenga las tres redes de secuencia en paralelo con lo cual para yo obtener el valor de la corriente de falla la forma en que puedo hacerlo es la red de secuencia positiva más el paralelo de la componente de secuencia negativa y el componente de secuencia 0 cuando analizamos esta condición para el mismo generador que hemos venido analizando vamos a ver que cambio se produce yo sé que al momento de presentarse un paralelo yo sé que al momento de presentarse un paralelo lo que vamos a tener es que la impedancia va a ser menor la impedancia nunca va a ser la impedancia equivalente en paralelo nunca va a ser mayor a alguna de las dos impedancias sabemos que siempre va a ser menor es decir voy a tener menos impedancia que se está poniendo a el cambio de la corriente aquí tenemos el cálculo de las tensiones sabemos que al ser un paralelo entonces la tensión de secuencia positiva negativa y 0 van a ser iguales y simplemente reemplazamos el valor de la corriente de secuencia positiva con la impedancia de secuencia positiva para poder determinar cuál va a ser la nueva tensión aquí tenemos entonces ahora el cálculo de la corriente que pena esto era si de la corriente de secuencia negativa y de secuencia 0 y tenemos el valor de las corrientes de fase miremos ahora ya van a ser corrientes 4.81 multiplicado por la corriente de base y vamos a tener que la corriente del neutro va a ser igual a 3 veces la corriente de secuencia 0 o visto de otra forma va a ser la sumatoria de la corriente en la fase B y en la fase 0 cuando tenemos estos valores de corriente en PU pasados a la corriente de base obtenemos los siguientes valores miren que inicialmente el monofásico era de 3500 cuando pasamos a un fallo bifásico sin impedancia a tierra era aproximadamente 2400 y miren que ahora en el fallo bifásico a tierra ya la magnitud incrementó a 4000 y las tensiones miren que ahora pasamos a tener un hundimiento de tensión bastante grande que quiero hacerles entender en la medida en que la impedancia que se oponga a la corriente de cortocircuito sea menor voy a tener un mayor valor de corriente de cortocircuito bueno antes de continuar si ustedes quieren repetir el ejemplo para el caso de un fallo simétrico es decir que afecte las tres fases es muy sencillo que pasa si yo tengo un fallo simétrico yo voy a tener que la tensión en las tres fases la tensión en las tres fases va a verse afectada pero va a verse afectada de la misma forma es decir ya no voy a tener un sistema desbalanceado sino que voy a tener un nuevo sistema balanceado en ese nuevo sistema balanceado yo de quien voy a tener el aporte yo voy a tener únicamente el aporte de la componente de secuencia positiva es por esto que cuando yo analizo un cortocircuito trifásico la única impedancia que limita a la corriente de falla es la de la red de secuencia positiva es por esto que típicamente se maneja que la corriente de un fallo trifásico es la mayor de las corrientes que se puede presentar en un sistema al momento de un cortocircuito porque es importante también tener en cuenta los fallos monofásicos porque como les indiqué en la clase anterior las fallas monofásicas se presentan en un 80% respecto a las fallas trifásicas es decir se presentan en un 80% monofásicas 15% bifásicas y un 5% trifásicas así que aunque es la falla de mayor corriente de cortocircuito la trifásica la que mayor veces se presenta es la monofásica y también tiene efectos que pueden alterar la operación del sistema eléctrico bueno vamos a pasar ahora a ver un concepto que es el del teorema de Thevenin y vamos a ver su importancia al momento de hacer un cálculo de cortocircuito entonces vamos a ver el siguiente concepto para poder hacer también el análisis de cortocircuito entonces vamos a ver el teorema de Thevenin y lo vamos a ver a partir de un ejemplo tenemos un generador de 7500 kilovolteamperios a 4.16 kilovoltios que alimenta un grupo de motores síncronos a través de un banco de transformadores formado por tres unidades monofásicas cada una de las cuales tiene los valores nominales de 2400 a 600 voltios es decir 2400 voltios en el lado de alta 600 voltios en el lado de baja y 2500 kilovolteamperios la reactancia de pérdida de cada transformador es del 10% es decir la reactancia que va a limitar al momento del cortocircuito los arrollamientos de 600 voltios se conectan en triángulo a los motores y los de 2400 en estrella al generador el neutro del transformador está puesto a tierra las reactancias del generador son las siguientes la reactancia subtransitoria es del 10% es decir es 10 0.1 pu la reactancia de secuencia negativa es 10% y la reactancia de secuencia cero del 5% los motores con tensión nominal de 600 voltios funcionan con un rendimiento de 89.5 a plena carga a la tensión del régimen y con factor de potencia unidad la sumatoria de las potencias de salida es 6000 caballos de vapor y la reactancia de cada motor sobre base de sus valores nominales es decir ya son valores base son de 20% reactancia subtransitoria reactancia de secuencia negativa del 20% reactancia de secuencia cero del 4% y cada una de ellas está a tierra a través de una reactancia del 2% cada uno de los motores participa a partes iguales a una carga total de 5000 caballos de fuerza y funciona la tensión de régimen factor de potencia inductiva 85% y rendimiento del 88% en el momento de producirse un fallo de línea cinta tierra en el lado de baja tensión de los transformadores determinar las corrientes subtransitorias de línea en todas las partes del sistema yo sé que ustedes ven ese texto y ustedes pensarán uy que cosa tan larga pasamos de ver algo chiquito sencillo viendo solo un generador sin carga sin impedancia que conecta tierra y ahorita pasamos a ver eso se ve algo complejo pero tranquilos que no lo es vamos a verlo paso a paso para entender cómo se interpreta esta información que estamos viendo en pantalla para determinar esas corrientes subtransitorias ¿de acuerdo? que es lo que tenemos que hacer inicialmente tenemos que ver cuáles son las bases recuerden que la importancia de ver las bases de un sistema es que ustedes pueden hacer el cálculo de un cortocircuito en cualquier punto es decir pueden llevar por así decirlo el sistema desde la carga 120 200 400 voltios hasta la distribución transmisión entonces lo primero que hacemos es calcular las bases del sistema las bases recordemos que se calculan a un mismo nivel de potencia para todo el circuito y la tensión dependiendo del punto del transformador es decir donde hay un transformador hay un cambio en la tensión base entonces en el generador tenemos la potencia base del generador la potencia que tiene el generador y tenemos la tensión del generador el grupo de transformadores a partir del diagrama de conexión que se mencionó anteriormente lo podemos ver de la siguiente forma tenemos tres transformadores monofásicos de 2500 kilovoltamperios cada uno eso equivale a 7500 kilovoltamperios y aunque son monofásicos por el diagrama de conexión sabemos que va a representar esa conexión a 4160 voltios la potencia que está consumiendo el grupo de motores determinamos que era total la suma del consumo de los motores era de 6000 caballos de vapor con un rendimiento de .895 pasamos esos caballos de vapor los pasamos a vatios y con la eficiencia del motor obtenemos la potencia que están consumiendo que es de 5000 kilovoltamperios adicionalmente hacemos un cambio de base de las reactancias del motor para poder hacer el análisis en un solo nivel de tensión aquí tenemos las reactancias del motor que anteriormente salen en PU que es digamos lo que el fabricante le otorga a uno pero ahorita lo vamos a estar viendo en las nuevas condiciones en las que está trabajando obtenemos los siguientes valores tenemos que la reactancia del motor es la reactancia subtransitoria que la vamos a tener como la reactancia de secuencia positiva como .3 en PU la reactancia de secuencia negativa .3 en PU y la reactancia de secuencia 0 como 0.06 PU y el diagrama de conexión del motor como el que se muestra en la pantalla miren donde está ubicado el fallo está ubicado en P ¿de acuerdo? el fallo a partir del texto anterior se determinó que es en bornes del transformador ¿de acuerdo? ¿qué tenemos? la reactancia en la red de secuencia 0 correspondiente a la reactancia de corriente límite que está determinada por 3 veces xn xn siendo la reactancia de conexión a la tierra ¿de acuerdo? cada una de ellas a tierra a través de una reactancia del 2% tenemos entonces que me da una reactancia de 0.09 en PU ¿qué tenemos entonces? tenemos lo siguiente no se preocupen por estos valores de corriente que están viendo en pantalla esto ya lo vamos a ver calculado tenemos la red de secuencia positiva donde tenemos la reactancia de secuencia positiva que están aportando los motores miren este 0.3 en PU mirenlo acá tenemos la reactancia tanto del grupo del generador como de los transformadores como la conexión que está teniendo ese grupo de generadores vamos a devolverlo acá para que lo vean se conecta en triángulo a los motores y los 2400 en el estudio de generador el neutro del transformador está conectado a tierra la reactancia de pérdida de cada transformador es del 10% y las reactancias del generador son las distintas 10 10 y 5 10 10 y 5 esto que están viendo ustedes acá es la reactancia del generador y estos 10 es la reactancia del de pérdidas del transformador pudimos llevar todos esos valores del ejemplo que se estaba mencionando anteriormente y los pudimos llevar a unos valores de impedancia esos valores de impedancia tanto de secuencia positiva negativa y cero ahora nos permite calcular un valor de impedancia equivalente con esto sabemos que va a ser las impedancias que están limitando la corriente de falla entonces tenemos al saber que es un fallo de línea tierra sin importar la complejidad del sistema eléctrico sabemos que podemos calcular las redes de secuencia positiva negativa y cero y en el punto P es decir en bordes del transformador podemos calcular esa corriente de falla lo cual nos da lo siguiente que la corriente de secuencia positiva es de 2.56 en PU y en la fase A va a ser 3 veces este valor de corriente y podemos ver cuáles son los aportes que llegan tanto desde el generador como desde el motor entonces tenemos la corriente de secuencia positiva que va hacia P desde el transformador desde el motor bueno como les iba diciendo entonces con esta información es posible determinar cuáles van a ser los aportes a la corriente de cortocircuito desde tanto el generador como desde el motor si lo vemos desde el transformador que hacia P es el transformador estamos hablando del aporte del generador y podemos ver también ese aporte desde el motor la corriente hacia P del motor y la corriente en el falla la corriente desde la línea es decir desde la generación hacia el punto de falla y de línea entre el motor como les digo esto era para mostrar la diferencia en los ejemplos anteriores en los cuales únicamente hablábamos de que el generador estaba sin carga o sin una carga que estuviera aportando al cortocircuito recordando entonces que pueden haber diferentes aportes al cortocircuito y que dependiendo del tipo de carga que yo esté analizando va a tener un aporte diferente en cada una de sus etapas que estamos viendo si en vez de estar viendo motores síncronos estuviéramos viendo motores asíncronos el aporte únicamente estaría en la componente subtransitoria ¿de acuerdo? que es también importante tener en cuenta al momento de hacer un análisis de cortocircuito el diagrama de secuencia cero en los transformadores dependiendo de la secuencia de la conexión que yo tenga en los transformadores vamos a tener que es posible eliminar la componente de secuencia cero o dicho de otra forma aislar la componente de secuencia cero en este caso esto no lo explicaré en detalle esto lo pueden ver ustedes en la grabación pero quiero que tengan en cuenta que dependiendo del tipo de conexión de los transformadores yo voy a tener desconexiones de la componente de secuencia cero esto lo van a poder ver ustedes en la grabación posteriormente quiero hacerles la explicación de rápidamente el por qué se presentan aportes de cortocircuito desde las máquinas síncronas y asíncronas al momento de presentarlos en cortocircuito cuando yo tengo un cortocircuito yo lo puedo ver a partir de el siguiente el siguiente diagrama en el diagrama yo que estoy viendo yo tengo la la fuerza electromotriz del motor yo voy a tener la reactancia ya sea subtransitoria o transitoria o el régimen permanente de la máquina en el momento vamos a tener en cuenta la reactancia subtransitoria va a haber una impedancia de excitación y va a haber una impedancia equivalente que va a depender de la carga cuando yo estoy alimentando un proceso o estoy generando digamos puede que incluso si estoy hablando de un motor yo podría estar viendo eso como un equivalente de la carga que estoy moviendo el caso es que cuando se presenta una falla cuando se presenta ese cortocircuito pues yo puedo hacer el análisis para entender cómo se ven las tensiones las corrientes y las impedancias para esa carga de esta forma cuando yo veo la impedancia de Tevenin va a ser la cuando veo la tensión de Tevenin veo la tensión de falla y cuando veo la impedancia de Tevenin pues va a ser una combinación de todas estas impedancias que están presentes la excitación la subtransitoria y la misma carga cuando se presenta el fallo yo voy a tener la siguiente formulación y la corriente subtransitoria la puedo calcular a partir de la tensión que se está viendo durante ese régimen subtransitorio y la impedancia de excitación y la impedancia subtransitoria ¿qué tenemos? tenemos que esa esa tensión subtransitoria yo la puedo ver a partir de la siguiente formulación y que cuando se cortocircuita un motor no recibe energía de la línea pero el campo permanece excitado y esa máquina va a tener una inercia es decir por el hecho de presentarse un cortocircuito la máquina no se va a detener va a mantener una rotación durante un periodo indefinido y la tensión interna de la máquina va a ser que contribuya corriente al sistema y actuar como un alternador tengo entonces la siguiente formulación donde puede presentarse un ejemplo muy pequeño es cuando yo tengo por ejemplo un condensador sincrono los que ya hayan visto potencia habrán visto o los que hayan estudiado un poco sobre este tema ustedes habrán visto que uno puede hacer una compensación de potencia reactiva a partir de un motor sincrónico ¿qué tenemos? un alternador y un motor sincrono tienen los valores nominales de 30.000 kilovolts y 13.2 kilovolts teniendo ambas reactancias subtransitorias del 20% la línea que los une tiene una reactancia del 10% el motor toma 20.000 kilovatios con un factor de potencia 0.8 capacitivo y una tensión en sus terminales de 12.8 kilovolts al producir un fallo trifásico en los terminales del motor determinar la corriente subtransitoria en el alternador en el motor y en el fallo entonces tenemos el diagrama con el cual yo puedo ver este cortocircuito antes del fallo tengo el generador tengo su reactancia subtransitoria tengo la reactancia de la línea y tengo el motor con su reactancia subtransitoria y durante el fallo yo puedo ver que se va a comportar el sistema como lo damos en la siguiente figura la tensión de falla noten que en este caso la tensión de falla no siempre va a ser la tensión nominal eso depende del flujo de carga del sistema la corriente base la corriente en la línea y la corriente de línea en por unidad la tensión de Tebeni que va a depender de la tensión que yo tengo normalmente en el generador más la tensión que se está perdiendo en la carga y vamos a tener la siguiente formulación para poder calcular la corriente en el generador entonces en este generador miren ustedes que yo tengo la tensión del sistema adicionalmente con la tensión que me genera la reactancia del generador con la corriente que se está generando y yo voy a tener entonces la corriente que es suministrada desde este generador con la tensión que tenía justo antes de presentarse el fallo con la impedancia que estoy obteniendo de la reactancia subtransitoria y la impedancia de la línea con esto vamos a tener un nuevo valor de corriente que puedo pasarlo a un valor de corriente por la corriente de base que tenía antes el sistema y pasamos de tener 1300 amperios a tener 3500 amperios solamente en la parte imaginaria es decir esto es más elevado y para el motor yo puedo hacer el mismo análisis y como el motor aunque no está siendo excitado miren que él permaneció con cierta tensión de excitación y en conclusión el motor también va a tener una corriente que va a aportar al cortocircuito miren que incluso en este ejemplo particular es mayor la corriente que está aportando al cortocircuito un motivo sin irme muy lejos miren que la impedancia que está limitando esa corriente desde el motor es menor que la que estaba limitando desde el generador desde el lado del generador mía también la impedancia de la línea limitando la corriente de falla con lo cual obtengo la siguiente magnitud de cortocircuito en el punto de la falla y pasamos de tener una corriente de 1300 amperios a tener una corriente de 10600 amperios algo algo bonito de esto es que si se utiliza el teorema de Thevenin se calcula la impedancia equivalente del sistema y si se calcula la corriente a partir de la tensión pre-falla con la impedancia de Thevenin obtenemos el mismo valor de corriente de falla de la tensión